lenguaje cuarto grado la fábula estructura y elementos una tarde de verano tío tigre y tío conejo quisieron dejar a un lado sus diferencias y dar un paseo por el campo al cabo de varias horas el calor se hizo insoportable los nuevos amigos decidieron sentarse a la sombra de un frondoso árbol de mangos los mangos eran pequeños pero dulces y jugosos tío conejo y tío tigre comieron muchas de estas frutas hasta quedarse dormidos al despertar tío tigre levantó la vista hacia las ramas del árbol y le dijo a tío conejo en este mundo todo está al revés este árbol tan alto tiene mangos pequeños mientras que las enormes sandías nacen detalles en la tierra pasa lo mismo contigo tío conejo eres bajo de estatura pero bastante orejón y al final de estas palabras le cae a tío tigre un mango en la cabeza que afortunado eres tío tigre si las sandías crecieran en los árboles menudo golpe que hubieras llevado dijo tío conejo revolcándose de la risa por eso la moraleja que nos deja es criticar sin fundamento sólo afecta a quien critica qué bonita esa fábula y qué buen mensaje deja bueno 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 es hora de nuestra teleclase hola cómo están amiguitas y amiguitos estamos hablando con danny y leslie acerca de la fábula su estructura y elementos y justamente les acabo de leer la fábula tío tigre el tío conejo y los mangos hola por cierto qué tal amigos y amigas ahora vamos a estar conociendo mucho sobre la fábula así es leslie pero también estaremos divirtiéndonos así que pon mucha atención para que al final podamos leer muchas fábulas o también podamos escribir recuerden que la fábula tiene muchas similitudes con el cuento por eso será más sencillo comprender este tema excelente entonces los invito al maravilloso mundo de las fábulas pero cuál es la diferencia entre la fábula y un cuento si los dos son historias muy bien dan y bueno déjame contarte que la fábula es una narración corta que tiene como personajes animales objetos animados o personas pero siempre nos dejan una enseñanza como la fábula que nos contó la del tío tigre y el tío conejo y así es danny en esa fábula nos deja una buena enseñanza que no debemos de criticar sin fundamentos lo que me llama la atención es que aquí en las fábulas si hay mucha participación de animales y todos son tíos está el tío conejo, el tío león, el tío tigre es cierto hay muchos animales y siempre dejan una lección así es los animales son importantes en ellos se refleja la nobleza, la fuerza, la astucia e inclusive hasta la envidia es cierto, yo he escuchado de muchos zorros astutos en las fábulas bueno pero que les parece si vemos los elementos me parece bien, eso nos ayudará a escribir nuestras propias fábulas así es, así que presten mucha atención no se olviden de tomar en cuenta un narrador también los personajes, estos pueden ser animales y crear situaciones en una historia corta es ideal porque así puede hacer en la mitad de una página la fábula y en la otra le puedo hacer dibujos si, eso suena divertido si bueno que les parece si leemos la fábula que aparece en la guía de aprendizaje de esta semana claro, así identificamos mejor los elementos si, narrador, personaje, acontecimientos narrador, personaje, acontecimientos si veamos el honrado leñador érase una vez un leñador que a diario cortaba leña en el bosque para sostener a su familia un atardecer, mientras cortaba un árbol en la orilla del río el hacha resbaló de sus manos y cayó al agua desesperado, el leñador se sentó a llorar por su hacha perdida en ese instante apareció una ninfa frente a él y le preguntó ¿por qué lloraba? cuando escuchó lo sucedido sintió mucha lástima por el leñador espéreme aquí buen hombre, creo que puedo ayudarte dijo la ninfa entonces se zambulló en el río y sacó del agua un hacha de oro se la mostró al leñador y le preguntó ¿es esta tu hacha? no lo es dijo el leñador por segunda vez se sumergió la ninfa en el río para reaparecer con un hacha de plata ¿es esta tu hacha? preguntó la ninfa no lo es dijo el leñador nuevamente entonces la ninfa entró por tercera vez en el agua trayendo el hacha perdida ¿es esta tu hacha? ¡oh gracias! esa es mi hacha dijo el leñador llorando de alegría la ninfa estaba tan complacida con la honestidad del leñador que le regaló las hachas de oro y plata ¡Narrador, personaje, acontecimientos! ¡Narrador, personaje, acontecimientos! ¡Muy bien! esos son los elementos de la fábula ahora los veremos uno por uno a partir de la lectura que hicimos anteriormente veamos ¿quién era el narrador? ¡ah! el narrador ¡ah! es el que narra la historia ¡sí, así es! muy bien en este caso el narrador fui yo porque yo estaba narrando la fábula ¡ajá, sí! ahora veamos que otro elemento tenemos dentro de la fábula ¡ah! ¿cuál? a los personajes ¡ajá! que dijimos que eran los que dan vida a la historia ¡así es! en este caso los personajes eran el leñador y la ninfa en la mayoría de las fábulas se encuentran animales pero en este caso no era así ¡ah! sí, así es José Mario bueno ¿y el otro elemento? bueno ¿qué es? ¡ajá! dime, dime Dani dime Dani ¡acontecimientos! ¡ajá! ¡excelente! ¡muy bien Dani! ¡muy bien! uno de los acontecimientos que sucedió dentro de esta fábula ¿cuál podría ser? vamos a ver ¡ah! pues yo creo que el más importante fue cuando se le fue el hacha del leñador al fondo del río ¡ah! muy bien veo que estás prestando mucha atención Dani ¡claro! ¡ajá! otro elemento muy importante que contiene la fábula es la enseñanza es ese mensaje o moraleja que nos deja ¿y saben cuál es la enseñanza que nos deja esta fábula? ¿cuál es? bueno que nosotros siempre tenemos que ser honestos y de esta manera la vida nos premiará esos son los elementos de la fábula también recordemos su estructura que es similar a la del cuento inicio desarrollo cierre o desenlace y de esta manera ustedes podrán escribir su propia fábula ¡ajá! sí muy importante eso José Mario así es bueno pero para poder reforzar más este tema quiero invitarles a ver un video ¿qué les parece? sí un video bueno veamos sí hija hija ¿puedes venir por favor? hola padre dime ¿en qué te puedo ayudar? hija otra vez mi corazón está agobiado pero padre ¿qué te pasa? últimamente te he visto un poco triste es que los ciudadanos están tomando actitudes que no podemos controlar claro padre me he dado cuenta últimamente sí hija es incontrolable pero padre las escuelas tienen que enseñar valores para que las nuevas generaciones puedan tener una buena educación y no anden de bantolero ay hijo no sé qué hacer he intentado muchas formas debemos encontrar una forma de educar y que el ciudadano se divierta ya sé hija tengo una gran idea es de llamar al gran sabio del reino de los conejos bueno papá si tú lo dices lo iré a llamar está bien hoy estoy impaciente por hablar con el gran sabio para poder ver qué podemos hacer adelante padre ha llegado el señor sabio bueno pues entonces hazlo pasar está bien padre señor sabio pase quiero hablar con el señor sabio qué podemos hacer qué podemos hacer hola rey me dijeron que necesitaba hablar conmigo claro me urgen tus consejos a ver puede decirme en qué le puedo servir estoy preocupado por la situación de los ciudadanos ya que sus actitudes me preocupan sí tiene mucha razón los ciudadanos ya no hacen caso esa es mi preocupación bueno pero podemos hacer algo qué podemos hacer le contaré una historia y sería bonito realizarlo aquí también a ver cuénteme la historia amigo sabio hace mucho pero muchísimo tiempo en un reino tenían una serie de libros que ellos llamaban hierba donde se ilustraba el conocimiento de los ignorantes vaya qué interesante ilustrar el conocimiento del ignorante pero cómo lo ilustraban muy buena pregunta señor rey esos libros habían sido escritos por los sacerdotes y sabios y para que fueran más llamativos habían encontrado en los animales los protagonistas ideales para sus historias cargadas de enseñanza vaya eso es interesante una forma de educar a los ciudadanos de una manera atractiva exacto una manera más divertida de enseñar ahora comprendo la educación es una buena herramienta para transformar la sociedad claro y por eso mismo estas historias fueran conocidas como género didáctico porque educaban a la población y con el pasar de tiempo se conocieron como fábula y ya sé entonces es de escribir muchas fábulas para poder educar a la población y para que tengan mejores actitudes exacto eso es lo que he estado tratando de explicarle señor rey entonces ¿qué me aconsejas? que para educar a nuestro pueblo podemos crear narraciones cortas y podemos colocar un ejemplo de un hecho que le suceda a un animal para mostrar una lección y que la conozca a nuestros ciudadanos muy bien dicho es como decir que la fábula nos ayudará a presentar una problemática y ahí también podemos presentar una consecuencia para dar el mensaje claro mi rey y a ese mensaje le llamaremos moraleja que interesante moraleja es el mensaje que hermoso bueno entonces no perdamos el tiempo hay que hacer nuestras propias fábulas que necesitamos hija hija puedes venir por favor esto será muy interesante señor rey si si interesante padre me mandaste a llamar claro es que estaba hablando sobre el problema que te comenté de nuestro pueblo que bueno padre bueno tú me dijiste es que la solución era educación y el sabio también me dijo eso vaya que me alegro padre y por eso haremos muchas fábulas para educar al pueblo sí qué bueno he escuchado que en las fábulas intervienen muchos animales y para que la educación sea más bonita los puedo ilustrar y luego que el sabio las escriba vaya o sea que seré yo el que tenga el honor de escribirlas pues claro señor sabio bueno entonces manos a la obra sí y estas serán repartidas en las plazas en las escuelas casa por casa en todas partes para educar a nuestra población con la lectura de las fábulas sí entonces a escribir vamos bueno qué divertido estuvo este video ¿verdad niñas y niños? sí muy divertido bueno esta teleclase les ayudará a desarrollar las actividades de la guía de aprendizaje de esta semana fue muy divertido hablar de fábulas ahora ya conocemos cómo escribir una claro y busca más fábulas y pídele a un familiar que te las lea y aprovecha y haz muchos dibujos según la fábula que leas así bueno ahora quedan invitados a escribir sus propias fábulas pero no se pierdan la próxima teleclase que veremos el tema la leyenda estructura y elementos sí por eso pídele a tus abuelos o abuela padre o madre que te cuente muchas leyendas sí bueno nos vemos hasta la próxima semana aquí en su programa aprendamos en casa adiós de que van a escribir también yo quiero las leyendas y Gracias por ver el video.